I-N-J-O A-L-E-S-S-I-A Yo siempre lo sentí Claro, antes no había una palabra para decirlo Pero yo de emprendedad me ponía ropa de mamá, me maquillaba Pero eventualmente te das cuenta de que Para el resto está mal y que no dejes hacerlo Yo todos los días iba como Alejandro del Trabajo Alejandro es mi nombre antiguo Saliendo volvía a vivir como Alesia Y los fines de semana era Alesia Pero todos los domingos me despintaba las uñas Todos los lunes sacaba la ropa Cambiaba mi tono de voz Reacomodaba mis movimientos corporales Y salía lista para mentirle al mundo Otra semana más Hoy para el Estado chileno yo no existo Hoy existe alguien que se llama Alejandro Que no soy yo Esta ley lo que va a permitir es que Reconocer legalmente mi existencia Reconocer mi identidad Es reconocer a una población que ha sido ignorada Y cuya identidad ha sido negada Durante mucho tiempo I-N-J-O-Q-U-E Ok Una쁘ta AORA